Hoy estamos nosotros celebrando seis años de empresa, es decir, seis años en el cual el registro de la propiedad se convirtió en una empresa pública municipal y eso lo estamos haciendo trayendo buenas noticias, implementando más tecnología, más innovación desde la aplicación, desde la implementación de estos kioscos digitales que va a permitir dos cosas fundamentales, primero reducir tiempos de atención, es decir, un usuario venía acá a trabajar por cerca, a hacer un trámite y seguramente tardaba entre seis y siete minutos, hoy el tiempo se ha reducido a un minuto y quizás menos y estamos dejando de imprimir cerca de 3.000 hojas de papel al mes, es decir, estamos siendo más austeros en lo económico pero también siendo más empáticos con el medio ambiente. Seguimos trabajando, estas son medidas que nos permiten a nosotros poder trabajar en función de la ciudadanía, de la modernidad y eso creo que es una de las formas responsables con la que ha actuado en este caso la administración municipal actualmente es el licenciado Valdivieso, el nuevo alcalde, el actual alcalde de Puerto Viejo que sigue pensando en que primero, segundo y tercero va a ser la ciudadanía tenemos que trabajar en pro de la ciudadanía y es lo que estamos haciendo en el registro. Que se disminuye cerca de cuatro o cinco minutos por usuario, eso realmente ratifica el compromiso que tiene esta administración municipal, este registro en pro de los ciudadanos. Estos kioscos digitales pueden acoger el 100% de los trámites e incluso pueden hacerse pagos. Habrán personas que a lo mejor solo llegan hasta el kiosco, hacen su trámite, hacen su certificado, hacen su pago y ya no pasan al tema de ventanilla. Es decir, usted lo que tenía que hacer en ocho o diez minutos lo va a hacer en dos minutos. Eso realmente dice de una empresa, de una institución que está comprometida con el ciudadano. Ha sido una política clara del anterior alcalde, el licenciado Agustín Casanova y del anterior alcalde del licenciado Valdivieso de trabajar en pro de la ciudadanía y es lo que estamos haciendo.